Renato, cosas curiosas que ocurren es que hoy día aquí hemos hablado acerca del mundo de los inmigrantes o que estamos en este gran tema en el país, tú también fuiste inmigrante en Perú, ¿no? Sí, claro, sí. ¿Cómo fue tu historia en Perú? ¿Cómo viviste esto? ¿Fue en el 90 y era peruana? Fue en el... Sí, mi esposa es peruana, pero ya es chilena a esta altura, ya tiene doble nacionalidad. Es más, yo me estoy nacionalizando peruano. ¡Mira! Sí, al revés. Ah, o sea, va al Mundial. ¡Sí, sí! ¡No cagó! ¡No cagó! Por lo tanto, por la familia en general, así que me quiero ser peruano en algún momento. ¿Y tu hijo son chilenos? Son chilenos peruanos, salen con carnet chileno y entran con carnet peruano allá. ¿Y tuviste algún tema en este año en que te incorporas a ese nuevo país, a esa cultura distinta? Fíjate que es muy especial porque hay mucha animadversión ambiental, pero cuando uno está con ellos, te tratan con un respeto como si fueras lo más de lo más peruano. Es impresionante. O sea, como la masa es anti-chilena, pero no el 1-1. Pero en el día a día, olvídate, yo tengo una anécdota que salí con un perro de la casa, un maravilloso, y salimos al supermercado que queda en la esquina y aparecen dos rottweilers que se desamarraron de ahí y agarraron a mi perro y casi se lo comen. Entre los perros no hay buena onda en todo. No, no hay buena onda. Ahí se mantiene la rivalidad. Ahí se mantiene la rivalidad. Y luego, indignado, llega el dueño peruanazo y yo empiezo a hablar y todos los chilenismos del mundo, cómo se te ocurra, acá, acá. Me trataron con un respeto, se empezó a juntar la masa de gente hasta que yo me estaba pasando y me dicen, por favor, señor, no se sobrepase, no utilice. No exagere. O sea, de verdad, era para que se tiraran en todo encima y me apalearan. Yo, hablando como si fuera un chileno aquí en la casita, agarrando lo que a mí me han hecho mi perro, la gente nunca me faltó el respeto y me decían, señor, por favor. Y en el trabajo, porque tú estabas haciendo una teleserie. No, un respeto único. Tengo un respeto único, único, único. Mira, en especial para ti, algo que te puede sorprender, porque si tú encuentras a este tipo galán, observa lo que hizo en Perú y cómo transformó a las mujeres en sus admiradoras. Y hoy, bueno, parece que era todo parte del plan, ¿no? Ay, Gonzalo. Ay, señor, estos chicos saben mucho más de lo que nosotros creemos. Me siento tan avergonzada. Todavía siento que la cara me quema. No voltees, pero parece que nos miran desde la ventana. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y qué se supone que debemos hacer? Eh, yo creo que deberíamos cenar lo que nos han preparado. Se ve delicioso, ¿no? Se ve delicioso. Bueno, espero que sepa igual que cómo se ve. ¿Siguen ahí? ¿Siguen ahí? Sí, siguen ahí. Están muertos de la risa. Bien, comencemos. Por favor, señorita, asiento. Gracias. ¿Está cómodo? Sí. Travesuras, cosas del amor, la mirada inesperada. Mira, qué lindo, ¿eh? Oye, mira. ¿Cómo se llama ese serie? Travesuras del corazón. Una novela que se hizo, novela, ya estoy hablando peruano. Sí. Que se hizo en Perú, pero sí va a dar en toda América. Por lo tanto, viene un Oscar, un actor chileno, porque se va a dar aquí en Chile, se vio en México, Estados Unidos. Y la actriz, la actriz es peruana. Es peruana, todos eran peruanos. Preciosa. Preciosa. ¿Y es importante allá? Puf, olvídate, era lo más de lo más que había. ¿Y cómo llegaste? ¿Y cómo llegaste tú? No fue extraordinario. La han dado como siete veces, la han repetido no sé cuántas veces allá. Fíjate que es muy divertido porque como de Perú para allá, por el tema del lenguaje, trabajan de otra manera. Nosotros los chilenos salimos de las cuatro paredes. Ellos exportan todo, por lo tanto, yo llegué una vez a Miami. Toma. Miami, todo un molito. Usted es el actor chileno, ¿qué? Por la novela que llegó a Univision allá y la dan con bombos y platillos, olvídate. No, realmente ellos trabajan de otra manera. Y te trataron en Perú, perfecto. Maravilloso, espectacular. Saludamos al pueblo peruano a través del cariño que le ha entregado a Don Renato.